Hoy voy a hablar de Marietta de Ventimilla. Fue una gran política y escritora ecuatoriana de fines del siglo XIX, conocida como la generalita. Por ser hija del general José de Ventimilla, fue un personaje de la literatura, la poesía y conferencista. Ser el rol de la mujer en la nueva época, en memoria a ella, el municipio de Quito creó la condecoración Marietta de Ventimilla. Biografía. Su nombre fue Marietta de Ventimilla Marconi. Nació el 8 de septiembre de 1858, en Guayaquil. Falleció el 11 de marzo de 1907, en Quito, a causa del paludismo. Quien era, fue hija de Marietta Marconi Ferretti y el general José de Ventimilla Villasís. Sus estudios los realizó en Quito. Fue primera dama de la nación y encargada del poder supremo en ausencia de su tío, el general Ignacio de Ventimilla. Fue escritora política y historiadora. Se convirtió en la mujer que mayor poder ha tenido en la historia del Ecuador. ¿Cuál es la frase que dijo? No encontramos frases célebres, pero sí algunas líneas en su poema. Quejas. ¿Qué obras realizó? La recuperación del Parque Alameda, la remodelación del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre fue una gran planificadora urbana. Sus obras más famosas son Página del Ecuador y Poesías. También escribió la letra del himno nacional. ¿Qué enseñanza nos da su vida en la actualidad? A no ser conformistas, a luchar por lo que consideramos justo. Fue la que más luchó por los derechos de la mujer y fue un gran ser humano. Gracias. Fue la que más luchó por los derechos de la mujer y fue un gran ser humano. Gracias.